En un rincón de la selva, siete veces por semana, se repetía sin tregua una escena cotidiana. Rodeado de palmeras en un agradable ambiente, estaba el gorila Boris, durmiendo tranquilamente. Cada vez que despertaba en la mañana temprano, estiraba bien sus patas y emitía cual soprano, un estruendo estrepitoso. Pero había algo peor. El problema es que su aliento desprendía mal olor. Era horrible, era asqueroso, un olor descomunal. Entre dientes susurraban. ¡Huele mal! Pero el tamaño de Boris les tenía muy asustados y nadie quería decirle por qué huían de su lado. Elefantes, cocodrilos, hasta la hormiga Beatriz no podían evitarlo. Se tapaban la nariz. Conseguirá por fin alguien hacerle sentir mejor y que al abrir su gran boca solo se note frescor. Escrita por Carmen Mateo e ilustrada por Tania Ávila, huele mal, es una divertida historia rimada sobre la amistad y la importancia de la higiene bucal, que te sacará más de una sonrisa y te dejará sin aliento. Bueno, con que el aliento sea agradable, nos podemos conformar. ¡Ahhh! ¡Qué limpio! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué limpio! ¡Ahhh! ¡Qué limpio! ¡Ahhh! Está bien. ¡Ahhh!mm! ¡Ahhh! 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 ¡A這!izan! ¡Ahhh! ¡Ah wishes! ¡Ariña! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aat! ¡Ahhh! ¡Ajus! ¡A mira! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡xUy! ¡Aaah!